Hola amigos, bienvenidos a Cocinando con Lau. Hoy vamos a preparar una rica calabaza en dulce. Muy fácil y muy sencillo. Esos son nuestros únicos ingredientes que vamos a necesitar. Piloncillo. Aquí yo tengo 3 piloncillos y la mitad de otro. El ingrediente principal, una calabaza. Y solo medio vaso de agua. Ahora voy a picar mi calabaza y en un momento les enseño como va a quedar. Ya partí mi calabaza a la mitad. Ahora lo que voy a hacer es retirarle las semillas. Y la voy a cortar en pedacitos. Miren amigos, aquí ya tengo mi calabaza picadita y muy bien lavada. Ahora lo que voy a hacer es picarle con el cuchillo como hacerle abiertitas para que el piloncillo le pueda entrar. Le pueda entrar el sabor de lo dulce. Bueno, aquí ya está mi calabaza con los cortecitos que le hice en medio para que se les pueda meter lo dulce. Miren. Así todas, miren, con un cortecito. Ahora voy a picar el piloncillo en pedazos. No muy grandes ni muy chiquitos. En pedazos normales. Y voy a acomodar mi calabaza en la olla. Aquí ya piqué mi piloncillo. Miren en pedacitos. Yo lo partí con la piedra del molcajete. Ya que está muy duro. Ahora vamos a poner nuestra calabaza en la olla. Y les voy a decir cómo lo vamos a acomodar. Aquí tengo mi olla. Ahora vamos a ir acomodando los pedacitos boca arriba. Así. Ya que tenemos la primer capa, le vamos a poner los piloncillos por encima. Para el momento cuando se estén cociendo, todo su sabor se estén derritiendo y todo empieza a caer en la calabaza. Y empiece a agarrar ese sabor rico, a dulce. Seguimos colocando la demás calabaza. Toda debe de ir boca arriba. Aquí ya está mi calabaza, muy bien acomodadita. Toda tiene piloncillo, todos los pedacitos. Para que al momento que se empiece a cocer, se empiecen a derretir los piloncillos y empiecen a sacar su sabor. Miren. Ahora, lo vamos a poner a cocer. Vamos a ponerle solo medio vasito de agua. Ya que cuando empiece a hervir, la calabaza suelta mucho sabor. Entonces, no queremos que nos quede muy aguada. Por eso, solo le vamos a poner medio vasito de agua. Ya que le pusimos el... Amigos, así está nuestra calabaza ya lista. Huele riquísimo. Miren que rica se ve. Amigos, así quedó mi rica calabaza. Muy cocidita, tiene un sabor delicioso. A mí y a mi familia nos gusta comerla con leche. Suscríbanse si les gustó. Déjenme sus comentarios. Y nos vemos para el siguiente video. Bye.